Bueno, buenas tardes, estamos con Alejandro Felice Víspera, una nueva carrera en Saladillo ¿Cómo andamos, Ale? Buenas tardes, ¿cómo va? Bien, todo tranquilo Esperando la carrera de este fin de semana acá en Saladillo Y bueno, esperemos que todo salga bien Acá vemos como todos están trabajando y ayudando Para que se pueda hacer el circuito Y lo más importante es que, como ya dije Todos colaboren y den una mano Porque es un esfuerzo grande Y bueno, esperemos que... Estamos a 7 días, ¿no? Sí, estamos a 7 días, pero esperemos que me pueda ir bien ¿Cómo está el coche? ¿Cómo estás vos? Bueno, ¿tenías problemas en la pierna? Sí, tenía un problema en la pierna Tenía la bota puesta por los ligamentos Pero bueno, por suerte me la sacaron Tengo kinesiología y bueno Lo ideal de esta semana es hacer kinesiología bien Y poder llegar bien para la carrera, que falta poco Claro, faltaste en la carrera de Roque Pérez Sí, sí, tuve que faltar porque el médico no me habilitó para poder correr Y bueno, esperemos poder hacer algo acá en Saladillo Que tanto me gusta y que siempre me ha ido bien Y nunca tuve la suerte de poder llegar Como me hubiera merecido que siempre venía adelante Y siempre me pasaba algo Pero bueno, son cosas que pasan Es automovilismo y bueno, hay que tomárselo con calma Me preguntaban acá, que por ahí te preguntaba Acá tenemos el podio Si por ahí éramos entre los tres, ahí estaría lindo, ¿no? ¿Puede ser? No sé, yo para esta carrera la agarré Pero tengo bastante fe porque Estuvimos trabajando mucho en el auto Bueno, como ya dije, su circuito me encanta Aparte sentir que estás corriendo en tu pueblo Y como que tenés el apoyo de toda tu gente que te viene a ver Te da un pliego especial Lástima que voy a largar último Por no haber podido correr en Roque Pérez Pero yo creo que tranquilo Yendo para adelante sin cometer errores Voy a poder hacer una buena carrera Si el auto me acompaña y no se cae nada Yo creo que el Mosca que me prepara el auto Me armó un auto espectacular Y ya está listo hoy, faltando una semana Y creo que va a andar muy bien Bueno, Ale, lo mejor, nos veremos en la carrera Bueno, Darío, muchas gracias Gracias a ustedes Dejá de mandar un saludo al Mosca A mis viejos Y a todos los que me ayudan A Madervale, a Fraza Al Luricentro de Salinardi Y a todos los que me acompañan para la carrera Y agradecer también por el apoyo de ustedes También por nosotros con el... ¿Eh? No, obviamente Una vez que tenemos un programa de automovilismo En Saladillo Hay que apoyarlo como sea Para que pueda estar siempre presente Porque es importante Y da gusto poder tener un programa en Saladillo Gracias, Ale No, gracias